Gabriel Soddy le miente descaradamente a su público y aparentemente se le olvida que todo está grabado. Quédate que estas son noticias irrelevantes. ¿Qué es el uso justo? Según la doctrina del uso justo, fair use en inglés, del estatuto del derecho de autor en Estados Unidos, está permitido utilizar porciones limitadas de una obra, incluidas las citas, con fines tales como comentarios, críticas, informes de noticias e informes académicos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Alex Limón y estas son tus noticias irrelevantes. Y hoy tenemos una noticia que me da mucho gusto hacerla, simplemente por el hecho de que las personas no se les olvida las cosas que dicen o realmente tratan de pues caslear a su audiencia de que yo nunca dije eso, yo nunca dijo esto, esta persona me insultó, esta persona dijo malas cosas de mí. El tema de hoy viene siendo Gabriel Soddy, que si ustedes recuerdan la semana pasada, al final de mi en vivo acerca de Claudia de casa, cuando le respondí a Claudia, hablé acerca de pues Gabriel Soddy, de cómo pues criticó mi trabajo, ya que pues si dijo algunas cosas muy desagradables, lo vimos todos juntos en vivo y vimos lo que dijo, cómo lo dijo, cuándo lo dijo y por qué lo dijo, como me gusta analizar las cosas, darle contexto a todo. Pero aparentemente ese video que vimos nunca pasó, al menos así es como lo describe Gabriel Soddy, ya que pues él dice que él no dijo nada malo, que él nunca criticó mi trabajo, él jamás me insultó o me denostó, creo que así se dice. Porque yo jamás insulté su trabajo, simplemente comenté y ya, jamás lo insulté, jamás lo denosté y él sí lo hizo. Lo que estoy viendo es que también hay canales en los que toman los videos de ambos y los describen tal cual y así hasta los dejan, ¡ay, ven por agua! Se van, regresan, repiten, horrible, horrible, espantoso, nefasto, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de la crítica que les hicieron a los dos. Pero bueno, más que nada quiero mostrarles la evidencia de que todo lo que está diciendo Gabriel Soddy es mentira y siento que no hay mejor acompañante para desmentir las mentiras de las personas con evidencia que mi querido acompañante Barrito. Hola Barrito, ¿cómo estás? Estoy bien, espero que estén todos bien. Estoy muy ilusionado por este video. Y pues vamos a ir parte por parte de lo que Gabriel Soddy salió a decir ayer en la noche acerca de que él nunca dijo nada, él nunca me insultó, él nunca dijo mi nombre. Pero primero quiero hablar de las críticas que le di. Porque mi crítica acerca de él es que, pues sí, habló de mi contenido, lo llamó varias cosas, ahorita van a ver de la boca del pez lo que dijo, y también lo critiqué porque no dio de la persona que estaba criticando. Nada más puso referencias de quién estaba hablando, el limón que puso, y que pues sí, realmente no dijo mi nombre tal, pero limón es mi apellido, mi nombre es Alex Limón, son dos palabras. Si pones un limón y haces tú mismo referencia al limón, ahorita les voy a decir por qué le puse limón. Ya pues resulta que estos dos comunicadores youtubers de exitosos canales, cualquiera de los dos, están también peleándose monumentalmente, y ahorita van a entender por qué hay un limón ahí. Pues cómo quieres que la gente no se dé cuenta de quién estás hablando. El simple hecho de no decir de quién estás hablando directamente para mí, eso ya se me hace una cobardía. Especialmente cuando estás haciendo una crítica del trabajo, ya que pues llamaste mi trabajo, como lo tengo aquí escrito y como lo van a ver en video, nefasto. Pero tú dices no meterte con la integridad del trabajo. Entonces vamos parte por parte. La primera parte vamos a hablar acerca de eso, de que no cometiste ningún pecado. Tú nunca dijiste nada malo, agresivo, destonante o pues malo acerca de mi contenido, porque tú nunca te meterías con el contenido de otras personas. Y pues aquí te dejo el video donde definitivamente dices cosas muy destonantes, que pues siento en mi opinión, pues tratan de herir la integridad de mi trabajo. Horrible, horrible, espantoso, nefasto, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de la crítica que les hicieron a los dos, pero en ningún momento le tiré, en ningún momento lo insulté, cosa que sí hizo él. Y pues también dice que nunca habló de mí, que nunca digo mi nombre, pero ya comenté acerca de eso, de que pues sí puso un limón en la portada de que estaba ahí hablando y hizo referencia al limón. Y si buscas limón, Monique o Monique Limón o Carlos Alberto Limón, te salen mis videos. Entonces esas indirectas tipo Claudia de Icaza, pues la verdad no se te ven muy bien. También hay otra cosa que me llamó la atención, que al parecer me está acusando de estar en un chat, de que está hablando mal de Jorge Carvajal. Hacerme trizas y juntarte con el señor de cabello largo y de sombrero de explorador para estar hablando de mí. Y encima se acaba de unir al chat de otro señor que usa los lentesotes y sombrero de explorador para seguir reportando videos y para seguir diciendo que les gasto. Yo sé que no soy monedita de oro, pero yo no me he metido con nadie de estas personas y están haciendo un chat para joderme la vida a mí y para joderse a Jorge Carvajal y los que apoyamos a Jorge Carvajal. Yo en lo personal no estoy en ningún chat. Si tú me sigues y me mandas mensajes, tú sabes que yo soy pésimo para contestar mensajes. Pregúntale a mi mamá, pregúntale a mis amigos. Entonces yo no tengo necesidad en un chat para hablar, y menos mal, para hablar de personas. O sea, eso se me hace una completamente mentira. Tú lo afirmas en tu en vivo que yo me metí con un señor con lentes, no sé de quién te refieres. Seguramente estás refiriendo, me imagino, a la única persona que conozco con lentes y un sombrero que ha estado pues en un entorno negativo a Jorge Carvajal. Porque sí, lo he dicho. Andrea, si estás hablando de Andrea Show TV, que si ese es el tema de la persona que estaba refiriendo, hombre con lentes, que para empezar, pues qué transfóbico. Y para acabar, pues yo no estoy en ese chat. No sé de qué chat te estás hablando. Y sí he dicho que Andrea Show TV, pues la verdad, el contenido que está haciendo ahorita contra Jorge, sí se ve muy peri. He dicho, no me gusta cómo lo atacan nada más por atacar. O sea, a veces me he metido a ver lo que dicen. Y una vez creo que escuché que estaban diciendo, le estaban criticando la comida que comió en sus vacaciones. Que en mi opinión son críticas muy tontas. Entonces, yo nunca he estado en ningún chat hablando mal de Jorge Carvajal o de nadie para ese específico. Gabriel, si estás tan seguro de esto, si tienes las pruebas necesarias para hacer esta afirmación, pues te invito a que la saques. Te invito a que saques los mensajes. Que saques, no sé, o sea, no sé qué, no sé quién te dijo, no sé dónde está sacando esta información. Pero, este, te repito, por esto es importante buscar las fuentes y no nomás hablar a lo güey. Porque mi otra crítica que te hice fue en el caso de Claudia de Casa, que es algo muy interesante que no realmente tocaste el tema cuando me estabas respondiendo. Que te critiqué, que no realmente diste la información completa acerca de lo que escribió Claudia en su blog, que fue la legación acerca de Ponchote, que ella dice que fue violento hacia él, ella y Lupita, que no lo comentaste. Pero en tu respuesta a mí, en tu enojo diciéndome que tú no hiciste nada, ni siquiera comentas eso. Entonces, este, igual, siento que pues ahí no tienes a lo mejor argumentos y la única argumento que tienes ahorita en todo esto es que tú no dijiste nada, yo no dije nada, yo no dije su nombre, yo no critiqué, yo no me metí con la integridad, pero los videos ahí están y aquí te los voy a dejar. Igual, si quieres ver los videos completos, vayan a verlos. Los links de todas las fuentes están en la descripción para que puedan ir a ustedes a informarse de primera mano. Y no más quiero aclarar también que yo nunca te insulté. En el video, claramente, sí, hice comentarios, hice críticas, hice pues a lo mejor reclamos de que, pues sí, ¿cómo te atreves a criticarme sin decir mi nombre? Lo de Jorge Carvajal, lo de poderoso, o sea, seamos honestos. Siento que sí, he escuchado en los comentarios que te ha ayudado mucho Jorge Carvajal y entiendo, pero también siento que hay una parte entre, hay una diferencia entre estar orgulloso de alguien o estar, pues, agradecido de alguien y otra, pues, lamerle, por así decirlo, las botas a una persona simplemente porque sabes que tienen muchos seguidores y nunca llevarle la contraria, aunque amerite. Yo le agradezco a Jorge Carvajal por recomendar mi contenido. Yo no tengo ningún problema con él, personalmente. Ahí he hecho críticas de él acerca de a veces cosas, el contenido que saca en términos de evidencias, más específicamente evidencias, de que a lo mejor ya a mí me hubiera gustado verlo de esta manera. Al final de cuentas, son opiniones. Yo no le estoy insultando a nadie. Yo nunca digo insultos dirigidos a nadie. Nunca uso malas palabras dirigidas a personas. A lo mejor uso la palabra pinche a veces, pero nada más es para exentar un punto, no necesariamente apartacar a esa persona. Entonces, Gabriel Soddy, entiendo que a lo mejor te dolió mi crítica porque la evidencia ahí está, que sí no tocaste el tema y que sí hablaste de mí, no diste mi nombre y que sí insultaste mi contenido. Que si no te gusta mi contenido, entiendo. Mi contenido no es para todo mundo. Pero yo lo que trato de hacer es informar a la gente de la mejor forma que yo sé hacerlo. Y en este caso es observar los videos, observar la evidencia de cualquier tema juntos, para que juntos podamos analizarlo, tener diferentes puntos de vista en el chat para que la gente pueda comentar y darme la perspectiva que tienen. Porque todos vemos el mundo de una manera diferente. Entonces, si no te gusta mi contenido, no lo veas. Pero de ahí llamarlo nefasto y todo eso, siento que pues sí me insultaste, sí me insultaste mi integridad, como tú dices, de mi contenido. Pero nunca meterse con la integridad de las personas. Nunca agredirles en el trabajo de las personas o perjudicarlas en el trabajo de las personas. Eso no es el frontal. Elba, no sé tú cómo lo veas. O Alex, no sé cómo lo veas. Pero bueno, no sé, es mi opinión. Es mi opinión y te respondí. Y sí voy a usar tu contenido en este video, porque como ya lo viste en el principio del video, el uso justo, Fair Use, que yo estoy en Estados Unidos y Canadá, me protege para usar tu contenido. No ocupo tu permiso para usarlo, ya que pues estoy usándolo como un modo informativo crítico. Ni modo, no sé qué decirte. Déjame saber ustedes qué opinas acerca de esto, de Gabriel Zodi en los comentarios. A veces siento que es mejor no responderle a la gente cuando sabes que estás en lo incorrecto. Creo que el ego es donde realmente le pega a la gente, el ego, que les llaman la atención. Y en vez de decir, sí, sí me equivoqué, sí la cagué, sí hice esto, sí hice el otro, no lo hacen y prefieren pues tratar de, como dicen, tapar el sol con un dedo cuando pues la evidencia ahí está, los videos ahí están, tus palabras ahí están. Y luego decir, no, yo no hice nada, yo nunca dije eso, se me hace un poquito ridículo. Pero déjame saber ustedes qué opinas acerca de esto. Les recomiendo, vayan a ver los videos. Mi video de Claudia está en la descripción, donde al final, creo que después de la hora 20, algo así, empiezo a hablar de Gabriel Zodi. Y pueden haber también los videos de Gabriel Zodi, están en la descripción, porque los usé como fuentes, entonces obviamente les voy a dar crédito, están en la descripción para que los vayan a ver. En su complicidad, si quieren, o nada más el pedacito, creo que es por ahí de la mitad, no sé, pueden darle, no sé, como quieran. Nada más es lo que quería aclarar, quería decirles, quería mostrarles. Mi nombre es Alex Limón, estas fueron tus noticias irrelevantes. No se olviden de darle like, suscribirse, compartir el canal y nos vemos hasta la próxima. Cuando yo vi eso, dije, bueno, pues pude haberle dado referencia. La verdad es que no quise darle referencia a su nombre, porque no iba a decir nada bueno, a mí te van a entender porque hay un limón ahí. Yo te voy a decir algo, el trabajo es bendito y hay que respetarlo. Yo respeto tu trabajo. Horrible, horrible, espantoso, nefasto. Yo no quise hablar mal de él, en lo absoluto. Así que espero que ya lo hayan entendido.